La nueva película de Alien de 20 Century Studios, protagonizada por Kylie Spiney, Mare of Easttown, comenzará su producción en Budapest el 9 de marzo. Junto a Spiney, en el reparto podremos encontrar a David Honson, Industry, Archie Renaud, Sombra y Hueso, Isabella Merced, Rosalina, Spike Fearn, The Batman y Aileen Wu, Lejos de Casa. Fede Alvarez, Posesión Infernal, Evil Dead, Millennium. Lo que no te mata te hace más fuerte, no respires dirige la película, a partir de un guión que escribió con su frecuente compañero Rodos Ayagues. Ridley Scott, director de la original Alien y productor y director de Prometheus y Alien, Covenant, y Michael Pruse, el estrangulador de Boston, están produciendo bajo el sello de Scott Freak, con Brent O'Connor, Bullet Train, Elizabeth Cantillon, Persuasión, y Tom Moran, The Donald King, como productores ejecutivos. En esta novena entrega de la popular saga de películas, un grupo de jóvenes en un mundo distante se encuentran en una confrontación con la forma de vida más aterradora del universo. En cuanto a su estreno hay rumores de que siga los mismos pasos de Prey, la precuela de Predator, y se estrena exclusivamente en Hulu, a España llegó directamente a Disney+. El próximo 12 de marzo estaremos viendo la conclusión de la serie de The Last of Us, la adaptación del videojuego que ha tenido un gran éxito en audiencia al punto de que se confirmó la renovación por una segunda temporada. Anteriormente por motivo del Super Bowl LVI, HBO adelantó el estreno del capítulo 5 de la serie en unos días para que no empatara con uno de los eventos deportivos más grandes del año. Ahora ha hecho lo mismo, aunque por menos tiempo. Lo que pasa es que este domingo también se celebra la 95ª edición de los premios Oscar, los cuales serán a la misma hora de estreno habitual que la serie. Por medio de sus redes sociales, HBO ya confirmó que para evitar esto, el episodio se adelantará una hora en su emisión por televisión y en streaming. Esto quiere decir que en México podremos ver a Pedro Pascal y Bella Ramsey en el cierre de temporada a las 7 de la noche hora del centro de México. En otros países de Latinoamérica, los horarios quedan de la siguiente manera. México 7 de la noche Guatemala 7 de la noche El Salvador 7 de la noche Honduras 7 de la noche Nicaragua 7 de la noche Costa Rica 7 de la noche Colombia 8 de la noche Perú 8 de la noche Ecuador 8 de la noche Panamá 8 de la noche Venezuela 9 de la noche Bolivia 9 de la noche República Dominicana 9 de la noche Puerto Rico 9 de la noche Argentina 10 de la noche Chile 10 de la noche Uruguay 10 de la noche Paraguay 10 de la noche A pesar de algunos errores en la producción de The Last of Us, la serie ha tenido una gran aceptación en la crítica y con el público en general. Si bien este será el final de la primera temporada de la serie de Pedro Pascal, actualmente podemos disfrutar del actor en la tercera temporada de The Mandalorian. Avatar La leyenda de Aang Avatar, The Last Airbender, aún tiene mucho para contar. Mientras Netflix lleva adelante la versión live-action de la primera serie, sin olvidar que se está preparando una nueva serie animada enfocada en el nuevo Avatar, sucesor de Corra, se alista una película con Aang y sus amigos. Desde hace tiempo los fans de la serie creada por Michael DiMartino y Brian Konietzko han estado esperando novedades. A mediados del año pasado se reveló que no hay una, sino tres películas independientes de Avatar que están en proceso por parte de Paramount y Nickelodeon. La primera película, confirmada para el 2025, tiene a Lauren Montgomery, conocida por la leyenda de Aang, como directora, mientras que Konietzko, DiMartino y Eric Coleman se desempeñan como productores. Ahora, según informaron reciente, vía Daniel RPK, la primera película tendría su ubicación temporal establecida. De acuerdo a estos datos, la acción tomará lugar 12 años después de que Aang derrotara al Señor del Fuego Osa y que las fuerzas liberadoras recuperaran Ba Sing Se. La historia hará foco en Aang y Katara, y tendrá la presencia de Sokka, Top y el nuevo Señor del Fuego, Zuko. Teniendo en cuenta este dato, en esa historia Aang tendrá 24 años, Katara tendrá 26, Sokka 27, Top 24 y Zuko 28. Esto quiere decir que los hechos serán antes de que Aang y Katara tengan a Kia, su primera hija. Por el momento se desconoce el título que llevará el filme, pero algunos rumores apuntan a que podría tener tres posibilidades. Hecho es, Aftershocks, o, Hidden Kingdom. En cuanto a los encargados de la animación, la película de Avatar cuenta con Flying Bark Productions, el estudio responsable de la animación de varios episodios de What If? de Marvel Studios para Disney+. Otro dato importante, es que Kenneth Lynn, escritor de Star Trek, Discovery y House of Cards, se encargará del guión.